La Comisión de Fiestas de Geldo de 2014 vuelve a organizar otro evento como es la Cagá del Manso. Con ello, el próximo sábado, día 26 de abril, se celebrará este acto en el Polideportivo Municipal de Geldo. Para participar en la Cagá del Manso hay que comprar las papeletas en los comercios de Geldo o en algún miembro de la comisión. Cada papeleta incluye jugar dos números, así como una ración de paella y una bebida para comer. Además, tiene el precio de 10 euros. Los premios se distribuyen de la siguiente manera. En la parcela donde el manso cague se premiará con 1.000 euros y donde me se premiará con un jamón. La comisión, con su ambición de seguir haciendo cosas, no censa en su actividad y sigue preparando actos. Es por ello que invita a todos los geldanos, geldanas y a cuantos quieran pasar un día de concordia entre amigos, familiares y vecinos. Y durante todo el día se dispondrá de música y por la tarde se preparará algún tipo de juego todavía por concretar. Gracias. 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 Gracias.